Sus calles, muelles, jardines, escuelas, cerros, comercio, grandes proyectos o pequeñas obras, pero principalmente personas, choreros de corazón. Eso es Talcahuano. 32 puestos escaló Talcahuano en el ranking de ciudades con mejor calidad de vida en todo el país. Se trata de la ciudad que más ha mejorado en los últimos años, según el estudio de la Universidad Católica y la Cámara Chilena de la Construcción. De esta forma, Talcahuano es la primera ciudad de la región del Bío Bío. Todos juntos avanzamos para construir un futuro mejor. Con el orgullo del chorero, de su historia y esfuerzo, está quedando lindo Talcahuano.